¿Qué es el lunes? De aquel día en que la revolución bolivariana pacífica comenzó a hacerse gobierno, aquel día 2 de febrero en que el pueblo comenzó a hacerse gobierno, aquel día memorable 2 de febrero cuando esta mano zurda, adolorida un poco por el batazo ese, porque agarré un bate liviano, ¿eh? ¿Bolígrafo con eso? ¿Bolígrafo? No, ¿qué es lo que se echan los viejos? Árnica, ¿está bien? Árnica, vamos. Bueno, ahí tenemos entonces las palabras del primer mandatario nacional. Yo te iba a decir que mañana comienzan a llegar, mañana debe llegar el presidente de Honduras, el presidente Zelaya, el primer ministro Rúgel Esquerri, la cumbre del Alba, el día lunes, dos, una cumbre extraordinaria, viene Evo Morales, viene Rafael Correa, viene el vicepresidente cubano, en fin. Una cumbre extraordinaria para conmemorar ese día que abrió una época, no solo en Venezuela, en América Latina. Ese día comenzó el amanecer, comenzó el alba de la nueva época de liberación y de desarrollo de los pueblos de América Latina. Y una vez más nos tocó a nosotros y nos toca a nosotros en la vanguardia de ese proceso. Muchas gracias muchachos. Gracias compañeros. Bien, entonces eran las palabras del primer mandatario nacional y bueno, por supuesto, ahí están, más claro, imposible, los logros que se han alcanzado en todo este tiempo, en los 10 años de revolución y por supuesto, lo grande de esto es que es palpante, esto está aquí, a la vista de todo, aquí no hay secreto para nadie. Y vamos nuevamente a la cabina, mientras que continuamos nosotros aquí realizando el trabajo de terreno. Muchas gracias, Paul Espinosa. En este momento a toda Venezuela le informamos que ya se ha decidido, el presidente va a entregar la copa a Mariangy Bogado, todo el equipo de Sosbol. Todo el equipo de Sosbol que ha ganado esta copa en este encuentro maravilloso esta noche. Dime, dime Luis. La copa a 10 años, la revolución bolivariana. Sí. Ahí está el presidente Chávez levantando la copa, que por supuesto ganó la selección olímpica con el presidente Chávez como refuerzo. No sé, otro trofeo más para esta selección que lo merece y que ya se están preparando para los Juegos del Alba, luego para los Juegos Bolivarianos y para los Panamericanos. Ahí recibe María Soto como capitana del equipo de Sosbol femenino de la selección nacional.